buenos días queridos amigos de youtube bienvenidos a este su canal limpia y crea con 12 en esta oportunidad vamos a hacer un platito que se llama falso conejo pero antes te quería mostrar el desayuno vamos a desayunar salteña mira ahí te muestro esta salteña es muy consumida aquí en cochabamba en la paz es bien deliciosa acompañado de café cafecito solo te quería compartir y enseguida venimos con los ingredientes del falso conejo bueno amigos ya estamos en la cocina vamos a hacer un falso conejo pero quiero mencionar recomendar el nombre de una amiga alondra su canal se llama alondra mi vida lejos de mexico en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que pases a visitarla y le digas que vas de mi parte tiene muy buenos vídeos yo te la recomiendo bueno ahora te voy a mostrar los ingredientes del falso conejo que lo consumimos aquí en bolivia te muestro bueno lo que vamos a utilizar es arroz también papas carne maní para la yajua locoto que tiene tomate el perejil ya lo piqué para ahorrar tiempo condimentos ají en vaina laurel ajo comino en polo también para el ahogado vamos a utilizar lo que es la zanahoria la arveja y la cebolla el arroz amigos son dos vasos de estos de estos que son de mantequilla son dos vasitos para la salsa vamos a utilizar lo que es la cebolla el tomate y también un poco de quirkiña bueno comenzamos a poner la papa a la olla y también a granear el arroz amigos vamos a utilizar también lo que es el chunio bueno amigos ya pusimos a granear el arroz lo vamos a granear bien parejito para eso no vamos a dejar de mover ya pelamos la papita ahí está ponemos la sal y lo tapamos por este ladito ya molí el maní con bastante agua ya piqué la zanahoria ya pelé las arvejas y ya hice la salcita no ahora me falta hacer el ahogado bueno mientras graneo el arroz un ratito porque no hay que dejar de mover no si no se no sale parejo lo graneamos bien así para que no salga parejo después amigos lo vamos a lavar para ponerlo a la olla por este lado ya lavé la cebolla para hacer el ahogado bueno esto sigo graneando bueno amigos la cebolla ya lo hemos picado en cuadraditos y lo estamos repostando nuestro arroz ya ya está graneado y lo vamos a lavar y dejamos que el agua caiga y lo ponemos a nuestra olla mientras tanto vamos a picar el ajo para ponerle a la cebola bueno amigos el chunio viene así entero así lo venden en los mercados nosotros lo compramos lo pellizcamos para que se vuelvan pequeñitos y lo lavamos tres veces y lo ponemos a cocer después esto se va a rebozar con maní voy a y ya lo hemos molido el ají así quedó y lo procedemos por este ladito nuestro arroz ya está lo apagamos amigos lo hemos puesto el chunio ahí si lo puedes ver con agüita lo hemos lavado tres veces lo hemos puesto agüita y lo vamos a poner salsa y ahora ahí se va a cocer lo tapamos y esto lo movemos esto tiene ajo pero no tiene comino lo ponemos comino en polvo yo lo pongo doña gusta amigos para realizar el sabor ahorita esto es medio como ya tiene ajo y comino y el ají entonces se va a cocer mientras tanto por aquí está nuestro maní esto va a cocer un rato más nuestro ahogado y lo vamos a poner agua bueno mientras tanto vamos a hacer la carne la carne es aquí está ya lo hemos fileteado como le decimos aquí ya está fileteado lo lavamos bueno ya le hemos lavado la carne amigos empezamos a condimentar lo ponemos ajo también lo vamos a poner ajo comino y la sal y lo mezclamos ajo comino y sal y lo mezclamos bien este plato se llama falso conejo lo consumimos aquí en bolivia a este punto ya está nuestro ahogado y le vamos a proceder a echarle agua probamos de la sal a ver cómo está y ahora le hemos puesto agua y lo vamos a tapar movemos nuestro maní hay que moverle el rato el rato el maní porque si no se quema este maní tiene que ser más o menos hora y media así lo que vamos a utilizar amigos para el falso conejo para apanar la carne es carne no con condimento pan molido y una piedra redonda que va a servir para machacar la carne lo ponemos dentro de una bolsa bueno amigos ya lo he machacado la carne recuerda que puedes darle manito arriba si te está gustando el video y puedes suscribirte para ver más contenido aquí está la carne amigos ya lo hemos machacado lo que hemos hecho es ir al batán y agarrar el pan molido y sobre la carne lo hemos doceado y lo hemos machacado eso es lo que hemos hecho aquí ya lo he molido en la yajua esto lo he hecho desde más antes no para ahorrar tiempo y la salsa esta carne hay que tostarlo con aceite y ponerlo al ahogar con eso ya estaría finalizado nuestro platito bueno amigos ya coció ahora lo procedemos a encatar le ponemos el arroz la papa el chuño ponemos una carne encima el ahogado alornamos el plato con salsa y como último paso lo ponemos el perejil bueno amigos así quedó nuestro platito llegamos al final del video espero que te haya gustado este plato es de Bolivia y se llama falso conejo sin nada más que decir me despido y será hasta otra oportunidad adiós adiós